El diputado del PP Federico Trillo buscó el cuerpo a cuerpo dialéctico con el presidente del gobierno Felipe González a propósito del uso ilegal de los fondos reservados, asunto del dominio público desde hace meses y que Roldán acabará contando. Buenas noches. En el Congreso, el diputado del PP Federico Trillo quiso arrancar al presidente del gobierno Felipe González el reconocimiento del uso ilegal de los fondos reservados con los que algunos funcionarios han incrementado su patrimonio, según es notorio. Pero el presidente prefirió esquivar la cuestión prometiendo una próxima ley clarificadora. La sesión de control al Ejecutivo aclaró que los presupuestos del Estado incorporarán los índices de inflación más allá de las previsiones rebasadas del 3,5% para todo el 94. La jornada permitió además comprobar la ubicuidad de Mario Conde. Su voz y su imagen pudieron sintonizarse en todas las frecuencias, como si no fuera el intruso que ensalza Jesús Cacho. Pero atiendan el sumario. Gobierno y comunidades autónomas acuerdan el nuevo modelo de financiación del sistema sanitario y el reparto de los fondos de cohesión. El Consejo General del Poder Judicial rechaza el proyecto del gobierno de ampliar a un cuarto supuesto la ley del aborto y hace un llamamiento a los partidos para que cubran sus vacantes. Cuba abre una nueva puerta a la economía de mercado. A partir de octubre los agricultores podrán vender directamente sus productos a los consumidores. El presidente de Haití en el exilio, Jean Bertrand Aristide, anuncia que regresará a su país antes del 15 de octubre, fecha fijada por Estados Unidos a las autoridades militares haitianas para que abandonen el poder. La compañía flamenca de danza última vez estrena en Madrid la obra El alma no le cabe en el cuerpo, coreografía en la que intervienen dos bailarines ciegos. Felipe González acudió en traje de faena al Congreso de los Diputados para responder las tres preguntas elegidas de cada miércoles. Ante el popular trillo guardó reservas sobre unos fondos cuya apropiación indebida por algunos funcionarios es evidente y del dominio público. Aunque esa desviación es probablemente más inocua que su natural e inconfesable destino. Y Felipe González volvió a comparecer. Fiel a su compromiso semanal con el Parlamento, el presidente del Gobierno contestó a las tres preguntas de rigor. En esta ocasión indicadores económicos, política, industrial y fondos reservados. En una sesión que duró 16 minutos, el líder socialista se dirigió a Hernández Moltó del PSOE, a Xavier Alvistur del Grupo Mixto y a Federico Trillo del PP. Eso sí, aprovechó la interpelación de su grupo sobre la incidencia de los indicadores económicos para hacer todo un alarde de recuperación económica. No se mostró tan explícito, sin embargo, con los populares. Escudándose en la ley de secretos oficiales, rehusó hablar sobre el uso dado en interior a los fondos reservados. Se enfrentaba así a un trillo que código penal en mano y advertía del castigo de los que por abandono o negligencia permiten la malversación de los caudales públicos. La verdad es que su pasión por la política, oscurece su capacidad como jurista, es evidente. Señor presidente, le agradezco la condición de jurista porque me permitirá que le asesore, señor presidente. Lo cierto es que otro miércoles más temas como el de la reinserción, corrupción o fondos reservados han vuelto a quedar fuera del debate. Los consejeros de economía de las comunidades autónomas, sin que faltara ninguno, se han reunido con el ministro de Hacienda, Pedro Solves, para convenir tanto el nuevo modelo de financiación del sistema sanitario como el reparto de los fondos de cohesión para medio ambiente e infraestructuras procedentes de la Unión Europea. Hoy quedó prácticamente despejado el camino para cerrar los presupuestos de 1995. En la cumbre de ministros de Hacienda autonómicos celebrada esta mañana en el Ministerio de Hacienda hubo fumata blanca sobre financiación de la sanidad y gestión de los fondos de cohesión. En sanidad, el acuerdo consiste básicamente en transferir dinero a las comunidades autónomas en función de lo que crezca la economía del país y del número de personas protegidas que se tengan. Esto le supone al Estado un esfuerzo adicional superior a 200.000 millones. El sistema en términos globales es positivo para todo el mundo, es positivo también para la insalud y digamos es más complicado para el ministro de Economía y Hacienda que tiene que poner más dinero en el presupuesto para la sanidad y en consecuencia reducirlo de otro tipo de gasto. Respecto a los fondos de cohesión que llegan de Bruselas y se destinan a infraestructuras y medio ambiente las comunidades han aceptado gestionar en torno al 20% de los mismos, es decir, 40.000 millones el próximo año pero en el bien entendido que el titular de los fondos de cohesión sigue siendo el Estado. Son fondos del Estado que aceptamos que comunidades autónomas nos presenten proyectos para ser financiados. La reunión que mañana tendrá el ministro de Economía con representantes de Convergencia y Unión pondrá fin a la negociación de los presupuestos que serán aprobados el próximo viernes en Consejo de Ministros. La ampliación de los supuestos para el aborto en el proyecto de ley que el gobierno propugna refuerza la libre voluntad de la mujer embarazada. Al Consejo del Poder Judicial le correspondía informar el proyecto. Lo ha hecho en contra por un voto de diferencia. El ministro Belloc ha explicado enseguida el sentido de ese dictamen y ha garantizado que seguirá adelante. Las previsiones fallaron. Con seis votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy rechazar el anteproyecto para despenalizar la ley del aborto. El presidente de este órgano judicial explicaba así su abstención. Por falta de especificación es suficiente y teniendo en cuenta que lo que se vota es un informe, no han merecido mi aprobación y por eso me has tenido. Aunque los resultados de la votación no son vinculantes, sí son un importante baremo político para el gobierno. Me parece importante distinguir a la hora de valorar el dictamen lo que sean recomendaciones de tipo técnico-jurídico, insisto, de las que simplemente reflejen una opinión. Una opinión sobre cómo debe o no debe regularse el aborto. Las primeras son fundamentales, puesto que tienen papel para ver el Consejo desde ese punto de vista. Las segundas, pues simplemente está claro que no tienen carácter vinculante y que no pueden impedir que la actividad por legislación del ministerio continúe. No se debe interpretar en ningún caso esta decisión del Consejo General del Poder Judicial como un rechazo a la regulación de la interrupción del embarazo, ampliando los supuestos a la decisión libre de la mujer. Convergencia y Unión cree que la votación obliga al gobierno a una revisión del anteproyecto de ley, mientras que el Partido Popular ha querido ver en estos resultados un respaldo a sus tesis, contrarias a la ampliación de la ley. El cuarto supuesto, previsto por el gobierno, permite a la mujer decidir libremente la interrupción voluntaria de su embarazo durante las doce primeras semanas. Previamente tendrá que recibir asesoramiento médico y dejar transcurrir varios días antes de tomar una decisión. La Comisión Banesto recibió el testimonio del presidente de Dorna, Carlos García Pardo. Su habilidad en el manejo de la tinta de calamar hizo que un diputado del Partido Popular admitiera a la salida que todo había quedado más oscurecido. En las salas saltaban las cifras de los macropelotazos y flotaba la convicción de que Rafael Pérez Escolar se había beneficiado con más de 200 millones. Mario Conde irá al Congreso el próximo día 30 para explicar la compra del 50% del grupo turístico Oasis por parte de Banesto. La comisión que estudia la intervención del banco también ha citado a Conde para que acuda a declarar a mediados de octubre sobre el resto de los problemas que provocaron la actuación del Banco de España. Según las últimas declaraciones de los antiguos responsables del banco la gestión de Conde no era la que cabía esperar de un profesional bancario. Se excedía en la búsqueda del rendimiento financiero y utilizaba maquillajes contables con el beneplácito de la máxima autoridad monetaria. Conde sin embargo ha negado rotundamente que los balances de Banesto estuvieran falseados y ha reiterado hasta la saciedad y contra todos los rumores que jamás tuvo ningún tipo de ambiciones políticas. Filipe Nourri fue enviado especial de Le Fígaro a Madrid cuando había que jugársela y después biógrafo de Franco y del Rey. Ahora investiga, son para un programa con el título Decisiones Secretas. Buenas noches, Filipe. Buenas noches. ¿Está usted entre esos hispanistas a los que les gusta de vez en cuando venir aquí a contar una guerra civil o por el contrario? No, todo al contrario, todo al contrario. Por eso yo realmente he hecho con mucho gusto un libro sobre un periodo feliz de España que era la transición y una biografía del Rey Juan Carlos. De esa biografía a esa biografía del Rey Juan Carlos que usted publicó en el año 1986, ¿qué capítulos le añadiría ahora? ¿Qué capítulo? Sí. ¿Qué capítulo? Después del 86 al 94, han pasado ocho años. Sí. ¿Usted añadiría ahora algún nuevo capítulo a la biografía del Rey? No, no realmente, porque yo pienso que, bueno, que lo que hace el Rey ahora es seguir... ¿Ordinaria administración, digamos? No, 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 diría que seguramente juega todo su papel, pero que no hay más elementos dramáticos que permitan de ellos. A menos que se hable de república ahora, tal vez, ¿no? Pero yo no creo mucho en esos disparates. Pero usted sí recuerda a Trevijano. Sí, recuerdo, sí. Aquella gran constitución que hizo para la línea ecuatorial. Sí, sí, sí. Y además, yo recuerdo que Trevijano fue uno de estos que llevaron a don Juan un mensaje de, bueno, el texto, el primer texto de la Junta, de la Junta, no de la Plata Junta, de la Junta Democrática, que don Juan no quiso aceptar y que desde ese día este señor Trevijano no había dicho a don Juan, tal vez, muy claramente, pero muy, muy, decía que desde este momento no era más monárquico y que quería ser, que sería republicano y que haría todo para, para, pero... ¿Usted no ve próxima a la Tercera República? No, realmente yo creo que es un grande disparate que no hace bien ni a, ni a España ni, que es una cosa un poco, realmente... Y este programa con el que está usted colaborando, Decisiones Secretas, ustedes están buscando presentar algunas de esas decisiones secretas que han pasado en algunos procesos políticos muy singulares, como el de la transición. Por ejemplo, ¿cuáles? No, no, estoy procurando hacer una, como lo he hecho en mi libro, no una obra de, sí, de un poco fútil, pero una obra realmente de historia, ¿no? Y cuando se habla de transición, para mí se tiene que remontar, no a la muerte de Franco, sino... ...mucho, casi al 45, 40 y 47, a los primeros manifiestos de don Juan, de don Juan. ¿Cuál es la constitución? Es la, el finalmente, el final, el final feliz. Pero que todo esto ha abarcado un gran periodo, ¿no? Un periodo muy importante, de largo tiempo, y que todo esto tiene que ser tomado en consideración. Hasta la formación, desde luego, de una clase media en España y todo esto. Y cuando veo Decisiones Secretas, claro que hubo muchas, ¿no? Para mí esa historia larga es como un drama, como... Tarradellas decía que era una especie de tragedia grega, ¿no? No creo que sea una tragedia ni grega ni española, pero que por lo menos es una... Es una historia emocionante, ¿no? Que se juega entre tres personas y con el pueblo español por detrás. Muchas gracias, Filipe. Que tiene la palabra por final. Muchas gracias, Filipe, y siga usted arremetiendo contra los estereotipos. Mario Conde multiplicó su presencia en emisoras y canales de televisión. Aquí en Telecinco empleó 20 minutos para sortear sin esfuerzo 7 preguntas. Atiendan al artista haciendo la pirueta de oasis. Y yo lo que pido es, sencillamente, el principio de igualdad. Estoy absolutamente dispuesto, totalmente dispuesto a ir una o 30 veces. Las que hagan falta a la comisión a tratar todos los asuntos que quieran. Por supuesto, incluido el asunto oasis. Y usted verá, cuando lo tratemos, como no hay nada vidrioso, ni es nada difícil de justificar ninguno de los miles de millones. Lo verá. Lo verá. Páginas de vidrios y finanzas. Buenas noches, don Carlos Humanes. ¿Los vidrios? Vidrioso. Nada vidrioso en el asunto oasis. Nos ha tenido usted profundamente engañados durante meses. ¿Por qué? Porque este asunto de oasis no lo veíamos nada claro y usted estaba siempre poniendo sobre la mesa asuntos verdaderamente pintorescos. Ahora resulta que no hay nada vidrioso y que se podrá explicar ese fenómeno de la evaporación de miles de millones, desde el primero hasta el último, con toda facilidad. Evidentemente, sobre todo, si nos quedamos en el enunciado, como hace don Mario Conde, pues es muy posible que no haya nada vidrioso en el enunciado. Explicar luego lo que hay por debajo, pues es un poquito más complicado. Me remito a los comentarios, a las respuestas que daban los representantes de los distintos grupos parlamentarios en la comisión del Congreso y que hemos recogido en este informativo hace unos pocos momentos. ¿Se refiere a la cuestión dorna? Evidentemente. Me refiero a esa cuestión que es la que hoy trataban. Por ejemplo, y la comisión cuando trató el tema oasis y cuando vaya a continuar su estudio, ya verá, ya verá cómo es divertido. Se lo garantizo, don Miguel Ángel, que eso es un proceso de multiplicación de panes y peces, pero sin panes ni peces. Como usted dice, con un par de avioncitos y la hipoteca de una finca. De hecho, hay una cosa evidente, y es que las autoridades bancarias estadounidenses llevan intentando que les expliquen eso tan transparente y nada vidrioso desde hace un año y algo. O sea, no les convence de esta... Lo mejor es que él se lo ha explicado, pero no se lo ha explicado en inglés. Digo, a las autoridades bancarias estadounidenses. Usted que precisamente es políglota. Sí, sí, bueno, en fin. Y si no tendrá, digo yo, en fin, unos duros para pagar un traductor, pero en fin, insisto en que me parece que en ese sentido no soy yo el único que dice que no lo termino de ver claro lo del asunto oasis. Creo. Bueno, pues vamos a la sombra del oasis. Luis, suba a la pizarra, cuéntenos la sesión, don Carlos, por favor. Pues la de hoy ha sido una sesión en la que las bolsas cumplieron con mansa resignación un destino que previamente se había anunciado negativo. De nada sirvió que la masa monetaria alemana hubiera crecido menos de lo previsto. Mejor dicho, solo le sirvió a la bolsa de Frankfurt para eludir, registrar pérdidas, eso sí, por los pelos. El resto de los grandes mercados estaba demasiado influido por el pesimismo que exportaban los norteamericanos. Las bolsas españolas a esos factores negativos externos sumaban la subida de dos décimas de punto que registraban hoy las letras del Tesoro. Así que no había manera. La verdad es que cuando los yanquis se ponen a conjugar el derrotismo financiero son tremendos y ahora andan otra vez sumidos en el fatalismo inflacionista. Hombre, ellos ya venían incubando ese rebrote de pánico al fantasma de los precios creciendo fuera de control desde el pasado lunes cuando se supo que el déficit comercial estadounidense había superado las previsiones. Pero hoy alcanzaron ya extremos de paranoia. Parece que otro de esos indicadores a los que tan aficionados son los de Wall Street, en este caso el de construcción de nuevas viviendas, pues había subido un 2,1% y eso les pareció terrible. Tanto que inmediatamente comenzaron a atribuir al presidente de la Reserva Federal, el tremebundo Alan Greenspan, intenciones aviesas que según esos rumores...